Nos faltan 100.000. México está de luto. Mientras nosotros estamos conversando, se hace oficial la cifra de 100.000 muertos por COVID-19 en nuestro país. Uno de los países con los mayores números de decesos en el mundo. Además, quiero reiterar, es la cifra oficial. Estamos hablando de que si contamos la diferencia de muertes entre un año y otro, podríamos estar calculando muchos más de 200.000 decesos, cerca de los 300.000. Un millón de hogares mexicanos tienen a alguien contagiado. Esta es la realidad del COVID-19. Apenas hace unos días, se cumplió un año de que el caso cero identificado se contagió de COVID-19. México tuvo meses para prepararse antes de que tuviéramos el primer contagio. Antes de que el primer caso de enfermedad llegara a nuestro país, ya había habido saturación hospitalaria en España y en Italia. Ya se veían escenas dantescas en Centroamérica de familias que dejaban a sus muertos en la vía pública porque ni siquiera los podían entregar a un servicio funerario. Todo esto nos debió de servir como una señal de alerta a la sociedad, pero sobre todo al gobierno. En lugar de ello, se menospreció la pandemia. Se nos dijo que tenía menos tasa de letalidad que una gripe por parte de quien era el especialista encargado. Se nos dijo por parte del presidente que México era una raza milenaria y que con eso le bastaba para enfrentar al COVID-19. Como si esta enfermedad no se hubiera originado en China, una raza también milenaria. Como si esta enfermedad hiciera distinciones por ese tipo de nimiedades. El consenso internacional es que el uso del cubrebocas ayuda a disminuir la tasa de contagio. Sin embargo, en México, hasta hace apenas unos días, López-Gatell reclamó a los medios que pusieran en las primeras planas el llamado al uso del cubrebocas después de meses de decir que no era necesario. El consenso internacional es que medir el número de contagios y hacer una gran cantidad de pruebas nos permitiría detectarlas a tiempo y cortar las cadenas de contagio. En la Organización Mundial de la Salud nos decían ¡Test! 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 ¡Hagan pruebas! Y la autoridad mexicana se negó a hacerlas. Esta es una realidad. Una realidad triste. Teníamos el caso de gente irresponsable como el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, diciendo que el COVID era una enfermedad que solo le daba a los ricos, que los pobres no tenían de qué preocuparse. Sin embargo, la mayor cantidad de muertos han sido pobres. Los niveles de atención médica en los hospitales públicos están muy por debajo de los hospitales privados. Una persona que se enferma de COVID y se atiende en un hospital privado tiene el cuádruple de oportunidades de salvar su vida que alguien que se atiende en el sector salud. Somos el país con mayores niveles de mortandad en personal de salud, porque ni siquiera quienes nos atienden a nuestra primera línea de combate hemos sabido cuidar y proteger. Somos el país con la mayor tasa de mortandad con respecto al número de casos reportados. Ahora la autoridad se va a escudar en que no hacen pruebas y que por eso hay una tasa de mortandad alta. Pero las pruebas eran parte de su responsabilidad. México está de luto y sin embargo la pandemia no ha detenido. Nos dicen que vienen vacunas, pero no estamos seguros de que sean eficientes. No sabemos si el virus va a mutar, no sabemos lo que se avecina. Por eso tú y yo, la sociedad, tenemos que tomar en nuestras manos medidas de responsabilidad, hacer caso a lo que nos indican, sana distancia, evitar aglomeraciones, no acudir a fiestas, no ir a lugares concurridos, cuidarnos con el uso de cubrebocas, lavar nuestras manos, toser o estornudar de etiqueta, tomar todas las medidas de precaución y exigir juntos a nuestro gobierno que cambie la política en materia de manejo de la pandemia. López-Gatell no puede seguir en el puesto. Y si me apuran en un país democrático y decente, esto implicaría también la renuncia del presidente de la República. Hoy estamos de luto, pero el luto puede seguirse ampliando. Hoy hay 100.000 muertos reconocidos. Seguramente alguno de ellos es alguien a quien tú conocías. Pero mañana pueden ser más. Por ellos vale la pena cambiar las cosas. Gracias.